Hola. ¿Y que querés ser un youtuber, pozo? No. Va, ya escucharon como se escucha con este pedal. Aquí están los controles, este es el volumen. Este es la mezcla, como cuánto drive querés, como por ejemplo así, ve. Y esto es como la entonación de la guitarra. Esto es como así, si la ponemos hasta el cero, se escucha así. Al 75% digamos. Esta es la mezcla y el volumen. Esta es la mezcla y el volumen.